¿Te acuerdas cuando éramos felices, que nada en este mundo nos podía separar? ¿Te acuerdas que nos quisimos tanto, que cada beso tuyo, el cielo iba a parar? Más tarde, no sé por qué te fuiste, después por todo el mundo feliz ibas pasando No, ya no me quiero acordar, si hasta el rezo que es de Dios me sabe amargo Lograste hundirme hasta el final y estoy hasta donde ya no se puede Juzgué mi vida y la perdí, maldito sea tu amor que aún, que aún me hiere Y ahora, ¿te atreves a pedirme que pase el trago amargo de mirarnos las, las caras? No, no se te ocurra volver Porque si te vuelvo a ver Te parto el alma Lograste hundirme hasta el final y estoy hasta donde ya, ya no se puede Y ahora, ¿te atreves a pedirme que pase el trago amargo de mirarnos? Y ahora, ¿te atreves a pedirme que pase el trago amargo de mirarnos? No, no se te ocurra volver No, no, no se te ocurra volver No se te ocurra volver No se te ocurra Te parto el alma No se te ocurra volver No se te ocurra volver Porque si te vuelvo a ver Te parto el alma Te parto el alma No se te ocurra No se te ocurra No se te ocurra No se te ocurra